Deja tu arrechera como wey, ajá, pa' que te lo goce Cene, vamos a alborotar nuevamente al barrio Dice, ya se acerca la noche y me voy a cambiar Todo pinta bien mi ser no para timbrar Esa es la gente que quiere rumbear Hoy empiezo y no se cuando vaya a parar Se acerca la noche y me voy a cambiar Todo pinta bien mi ser no para timbrar Esa es la gente que quiere rumbear Hoy empiezo y no se cuando vaya a parar Muchachos y no abren discotecas El presidente llamando la orden Que a las 7 empieza la ley seca Pero yo presto mi casa pa'l desorden Muchachos y no abren discotecas El presidente llamando la orden Que a las 7 empieza la ley seca Pero yo presto mi casa pa'l desorden Mi casa esta lista pa' formar el desorden Pa' que la gente venga a rumbear Ajá Y todo el mundo en mi casa la orden Que hoy la rumba no va a parar Y dice Ya Cali ya esta listo pa'l desorden Corinturán ya esta listo pa'l desorden Guapo y guapo ya esta listo pa'l desorden El Chocó ya esta listo pa'l desorden Guapo y guapo ya esta listo pa'l desorden Guapo y guapo ya esta listo pa'l desorden Guapo y guapo ya esta listo pa'l desorden En todo Colombia ya se cuando vaya a desorden Muchachos y no abren discotecas El presidente llamando la orden Que a las 7 empieza la ley seca Pero yo presto mi casa pa'l desorden Muchachos y no abren discotecas El presidente llamando la orden A las 7 empieza la ley seca Pero yo presto mi casa pa'l desorden Yeah, en mi casa es el desorden Oh, 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 en mi casa es el desorden Yeah, en mi casa es el desorden Oh, 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 en mi casa es el desorden Tengo un carro sin placa pa' meter a la chamaca Y pa' que el tránsito no me saque plata Todo es algo diferente pa' cambiar de ambiente Póndrate un mesero por si viene mucha gente A todo el mundo le gusta, a la gente le gusta Yo soy buen yerno, suegra porque se asusta Será por el bajo que en esta canción le tumba Venga tú mi suegro que en mi casa es la rumba A todo el mundo le gusta, a la gente le gusta Yo soy buen yerno, suegra porque se asusta Será por el bajo que en esta canción le tumba Venga con el suegro que en mi casa es la rumba Rumba, rumba, rumba Muchachos y no abren discotecas El presidente llamando la orden Que a las 7 empieza la ley seca Pero yo presto mi casa pa'l desorden Muchachos y no abren discotecas El presidente llamando la orden Que a las 7 empieza la ley seca Pero yo presto mi casa pa'l desorden Yeah, en mi casa es el desorden En mi casa es el desorden Yeah, en mi casa es el desorden Yeah, en mi casa es el desorden Estamos con Dios Yeah, en solo uno como él no hay dos Yeah, en mi casa es el desorden Yeah, en mi casa es el desorden Gracias por ver el video.